Música Hola amigos, hoy nos encontramos en San Juan, Zacatepeque Hoy nos estamos dirigiendo en la capital Pero mucho tráfico Mucho tráfico Que tal amigos, acá nosotros nos encontramos en San Juan Y pues, este, hay mucho, mucho tráfico por el, la lluvista, verdad? Si Que hasta allá va Muchas gracias Sigue? hola amigos que tal muy buenas tardes o buenos días o buenas noches la verdad no sé a qué hora van a ver este vídeo nosotros ya nos encontramos acá en pista hermosa así lo llaman este lugar pista hermosa verdad ya arreglaron el parque se ve chingón antes cuando llegamos que menos no sí 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 pero ahorita se ve chingón qué te parece lena impresionante y buenos días sí que le parece a ustedes m te parece bien chingón sí exacto entonces amigos nosotros nos encontramos solo que cine mire venía durmiendo venía durmiendo casi empezó a llover o si lo comentaba mucha de que como no no cabemos en la cabina va solo cuatro una más y pues no es porque nosotros queremos chingar le la de masa pero mi modo lo bueno que estamos paseando verdad si lo bueno que estamos paseando por la noche se mira excelente va lleno de luces verdad nunca han venido ustedes acá en este lugar sí pues qué les parece puede cuéntanos cuenta de cuentan a los seguidores cuéntales algo a los seguidores que los van a ver acá pues pues fíjense amigos yo me parece bien bonito porque hasta ahora vine aquí en este lugar porque nunca no han venido ni una vez o sea que este es nuevo para ti sí sí ya emily se dice que ya haya salido a que sí ya ha salido muchas veces o en ocasiones sí sí pues miren pues ahí está miren la modelo ahí chingando algunas fotografías tomar fotos para una pose porque no todos los días ven a no mucha pues si quieren pues si tienen teléfono tómese una fotito porque no todos los días vamos a salir sí ahorita que tenemos esta oportunidad pues venimos acá pasear pues no sé verdad convivir miren estos se ve hermoso mucha wow sí 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 qué hermoso lugar acá en vista hermosa este es nuestro pueblo mucha para los que están en usa verdad para los que desean venir a guatemala este es guatemala esta es su tierra natal la tierra que les vio nacer este es guatemala así que arriba guatemala la bandera azul y blanco con su escudo sí 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 los de guatemala los de guatemala dónde están los chapines mucha comenten ahí dejan sus comentarios verdad para que nosotros veamos dónde estábamos ubicados allá está mi mamá vení mamá vení hasta mi mamá qué tal mamá es aquí todo bien bien este nuevo para ti vamos a que es de mi mamá también no sé si ha pasado pero pero no no ha visto sólo que mi mamá muy chivillada igual que igual que su hija no aquí ya no te llevas aquí más o menos ahí tomes una puta y mira vengan arrancaron la letra que miren pues lo que hicieron esa gente mucha por dios mí sí como ahí está bien siempre cuando nosotros hagamos algo miren arrancaron esas letras mucha y dice mirador san pedro jocopilas saquetepeques este es este es san pedro saquetepeques qué hermoso sinceramente qué bello ahí están ahí están las chicas mira sólo con mis chicas verdad hay algunos comentarios dicen el arios tiene que dejarle tiempo a las chicas ahora pero yo le dejo tiempo no quieren decir nada sí sí yo les voy para que si yo yo les doy tiempo a ustedes aquí yo les doy tiempo a ustedes pues para que hablen nada pero o sea hay algunos comentarios dicen nada y deja el tiempo a las chicas que hablan y ellas que describen algo verdad pero ahora el turno de ustedes describen lo bueno pues muy bien yo les invito a que vengan a acá en esta hermosa verdad a ver de este parquecito verdad es muy bonito estarían adornados pues yo creo que van a arreglar más y quién sabe unos meses más ya más bonito esto verdad y pues vénganse a convivir con la familia acá a tomar fotos a tomarse unas selfies exacto o qué dices tú emily verdad que sí sí es cierto bueno así es amigos verdad sólo que cindy por allá está también no quieren nada saluda la cámara pues diga algo escríbenos en qué estamos dónde estamos qué tal amigos pues nosotros acá simplemente que estoy enfermo no sé por qué te llevas una la gripe igual pelonceta está enfermo ahí están mis compañeros pero al parecer no quieren estar conmigo saber por qué verdad tendrá sus motivos bueno nosotros acá nos encontramos acá en buena vista nos estamos dirigiendo ahí en la ciudad capital ya que nos dieron una invitación verdad ahí con una prima ahí va a ser el cumpleaños de su nena pero lamentablemente también ella está así mal triste por el motivo de que la nena se enfermó y ahorita está ahí en la clínica de San Juan de Dios verdad ahí en el hospital ahí está ahí pues pero ya salió ya salió sí ya está ah bueno pues ya salió eso entonces nos marcó verdad nos marcó tipo 6 de la mañana y dice que sí va a celebrar el cumpleaños porque ya tengo todos los invitados y todo eso verdad entonces por eso nosotros pues venimos acá y pues ahí están todos ahí están tomándose fotos va para un recuerdo porque sinceramente esto solo pasa una vez no todas las veces nosotros pasamos acá pero simplemente pasamos ¿por qué? porque venimos así apuraditos y como ahora no verdad venimos especialmente para grabar para ustedes sí así es amigos los queremos comentar amigos de que hay un comentario donde decía ¿por qué no les das tiempo a las chicas? dicen verdad pero yo yo o sea yo les voy a dar tiempo ¿ah ya les dices tiempo a eso? sí pero no solo una y dos palabras y ya verdad pero bueno esperemos de que lo mejoren verdad recuerden de que nosotros les decimos de un dicho antes de que nosotros vamos a grabar a crear videos para nuestros seguidores verdad ya se va a caer mi corte acá acá sí es hermoso sí vamos a tirarle el drone o qué un par de minutos ok está mi hermana mira muchaja disfrutando de la selfie disfrutando de la selfie sí como les decía hay que tomar fotos verdad no todos los días venimos por acá verdad pues es la primera vez que yo vengo acá verdad pues ya va un tiempito que arreglaron eso pues y es la primera vez que yo estoy aquí pasamos acá no siempre pasabas pero ni al carro ahí tomando la foto pero no captaba todo eso si es que se ve se ve hermoso mucho por la noche se miraba exacto las alumnaciones y todo eso se ve maravilloso sí 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 correcto pues en sus comentarios comenten que tal les pareció el lugar de acá en vista hermosa verdad perfecto pues como les decía les invito a que vengan a visitar este lugar tan hermoso gracias ajá gracias espero que se encuentre muy bien verdad pues acá vamos a grabar un nuevo video más acá con ustedes para que disfruten de lo bello hermoso acá en la ciudad capital porque eso si mandas al dron hasta allá se va pero nada pues nos da mierda porque no podemos aún no puedo ni puedo saludan la cámara pues saludan la cámara hola ahí están que tal amigos pues bienvenidos en este nuevo video nosotras ahorita vamos a grabarles un momentito acá en el en vista hermosa así se llama este lugar en vista hermosa exacto checa todo esto amigos así sí que tal como te parece todo esto emiliana un lugar excelente una vez has llegado acá nunca va no nunca si es la primera vez entonces que estás disfrutando de esto así igual nosotros no hemos pasado por acá es la primera vez antes si pasamos pero no estaba así ahora lo arreglaron más con jardín y todo eso sí ahora sí así es ahí está aquí también hola amigos saludos que tal bendiciones para todos que tengan un bonito día que se les guste los dejo ya nosotras nosotros acá estamos y pues en breves minutos tenemos dirección de la capital verdad con sus familiares que nos dieron la invitación verdad y pues saludos a todos nosotros ya estamos aquí en vista hermosa en pista hermosa y es cierto es bien hermosa es bien bonita no solo de nombre lo tiene así acá tiene como esa era mirador de san pedro mirador de san pedro solo que ya no están las letras sí porque esto es parte de san pedro aún ah hace unos par de minutos está san pedro san pedro es zacatepeque después la ciudad capital unos par de minutos más ya estamos por allá mirador de san pedro sí así es vengan acá quiero checar ahí en la pantalla no sé dar detalles wow amigos miren esto miren lo bello amigos miren lo bello esto sí es lo hermoso verdad sí por allá vamos a pasar el ratito vida chicas si estamos en lo alto si estamos en lo alto si estamos en lo alto y que es esa era es el cementerio ahí estamos a ver que es esa chicas wow miren mucho eh no es esa yo creo que es el cementerio no es el cementerio para que es ese cementerio miren este parque amigos no es casa ese no es cementerio es casa pero son del mismo color ay si en serio no es ese estilo es familiar ay buen estilo wow la vista esta yo solo estoy parada que hermoso paisaje muncha vean todo este hermoso paisaje la verdad de que esta bueno excelente interesante amigos voy a ponerla de retroceso que bello muncha wow bien disfruten lo hermoso de nuestro pueblo de guatemala amigos disfruten todos estos hermosos paisajes sinceramente de que es es lo mas hermoso en la vida estar en nuestro pueblo eh convivir con la familia eh disfrutar un momento al igual como nosotros de hoy ahorita mismo pues venimos a disfrutar a refrescar la vista un momento un ratito y todo verdad pues ahí como pueden ver todo lo hermoso que ustedes pueden ver ahí miren son unos hermosos paisajes la verdad que son unos hermosos paisajes tanto tiempo hemos querido de venir a grabar acá en este en este es un paraíso para mi es un paraíso claro es un paraíso vivir acá es tener alas amigos exacto vivir acá es como tener alas ahí miren wow esta es la ruta que se va para San Juan Saquetepeque hasta llegar a Pachalum hasta Joyabaj verdad ahí miren que bello que bello lugar amigos lo hermoso bueno vamos a ponerlo allá el drone no vayas a perder la llave no si no nos vamos a quedar acá miren que que están viendo lo bello lo bello que es wow que hermoso que hermoso mucha que bello y acá bien vamos a vamos a bajarlo verdad que bello si tenemos que ir rumbo porque la invitación que nos dieron es tipo una de la tarde va si es temprano es temprano es temprano es temprano ya ni he vista la hora jajaja bueno que tal amigos entonces acá nosotros nos vamos a dejar acá con este video y pues muchas gracias por siempre acompañarnos este es el grupo de team verdad este es el grupo de team mi nombre es ah preséntese preséntese verdad de los seguidores ellos los van a ver muy bien ahí miren pues esta es la cámara que nosotros tenemos verdad y muchas gracias por mi papá por siempre apoyarme verdad pues nosotros acá nos encontramos en vista hermosa verdad acá nos encontramos en vista hermosa así que gracias por acompañarnos en este nuevo video para los bueno para los que no me conocen pues soy Kim ehh bueno me llamo Kimberly me pueden llamar si pueden comentar ahí pero nada me pueden llamar她m Kim y pues mi nombre es Kimberly gracias soy de Venticiones ¿ Con esta es su segundo nombre? Hola pues yo me llamo Elena pero me puede llamar así Elena Mendoza ajajaja ¡Ara Emiliana! ¡Ella es Rosita! ¡No! ¡Hola amigos! Mi nombre es Emiliana y se puede decir Emmy o Emmy ¡Rosita! ¡No! Es que no me gusta Solo que no quiero decir su nombre Bueno, ahí estamos amigos Pues acá les vamos a dejar con este nuevo video más Pues ustedes ya me conocen muy bien Acá están mis compañeras En verdad ya se presentaron otra vez más Ahí está Elena Mendoza Kim y Rosita ¡Saludos y nos vemos!